Para las moléculas H2O, CHCl3 y NH3, que ya lo hemos hecho, dice el número de pares de electrones sin compartir del átomo central. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y solo comparte 2. 1 y 2. Así que quedan dos pares de electrones sin compartir. ¿Cómo es el oxígeno? Geometría, etc. Y la polaridad también. ¿Cómo es el oxígeno? 1S2, 2S2, 2P4. Tendría. Gracias. 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 En principio no necesita hibridación, ¿no? Aquí se mete un hidrógeno y aquí otro. No problem. El S, este por ejemplo, de un poner que está lleno. Aquí tiene uno, aquí tiene otro y aquí se ponen los dos hidrógenos. ¿Vale? Ahora, la forma es un poquito friki. Porque tú tienes el oxígeno y los dos hidrógenos así. ¿Por qué? No están en línea. Porque aquí hay dos pares de electrones que los empujan para abajo. ¿Ok? Se repelen. Y además el enlace es polar porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces los compartidos están más cerca del oxígeno. Con lo cual aquí se induce una carga positiva y aquí una carga negativa, una carga positiva, una carga negativa, que hace que los enlaces sean de puente de hidrógeno, de biluchos, pero de puente de hidrógeno. Este hidrógeno con esta carga negativa y por eso, solo por eso, el agua es líquida a temperatura ambiente, de 0 a 100. Y es un disolvente universal y lleva la vida. Si se dieran otras condiciones, pues, a lo mejor no habría vida, o no habría vida basada en oxígeno, o vete tú a saber. Y ahora. El CHCl3, si lo hacemos por Lewis, tiene un hidrógeno y los clores que tienen 7, Entonces el carbono era 1s2, 2s2, 2p2, ¿no? Para tener 4 enlaces, se tiene que hibridar. Y formó una estructura tetraédrica. 1, a ver. Yo es que dibujo una pirámide y una rayita encima. Y el tetraedro sería este. ¿Vale? El centro está aquí y cada uno está a la máxima distancia posible. Aunque aquí 1, el ángulo no sería exacto porque el hidrógeno tiene muy poca carga y los cloros lo echarían para un lado. Pero bueno. 1, a ver. 3, a ver.